Católica y Guachipato, otro empate a dos. Esta Católica que no logra firmarse del todo. Buen partido en Paraguay, buen resultado en Paraguay. Y acá en casa empezó muy bien un primer tiempo, 1 a 0 con el gol de Pérez. Pero luego se enredó todo. Resulta que López puso el empate a uno para Guachipato. Y Torrito, el 2 a 1 a los 33 del segundo tiempo. Aquí está la imagen del empate del equipo de la usina. Y luego en los diarios de hoy leo polémico empate de Católica. Veamos la jugada, es penal o no. A mí me parece que sí. Que hay penal de López a Verdugo. Se frena, ataca el cuerpo. Miren, aquí está. Se desentiende López de la pelota, ataca a Verdugo. Magnifica el jugador y el empate del Chaito Ramírez. 2 a 2, Católica y Guachipato. 3 a 2, Católica y Guachipato.